¿Me escucha? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Nos iniciamos en cinco minutos, ¿sí? Bienvenido a todos. Porque esperamos al señor John de Helsing. Buenos días, Eva. Si se escucha muy bien. Gracias. Buenos días. Nos iniciamos en cuatro minutos. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por atender en nuestro webinar hoy. Buenos días. Aún falta el señor John de aquí. Me escucha, por favor. Gracias, gracias, señor Manuel. Gracias, señor Sergio. Buen día. Gracias. Ok. Iniciamos. Buenos días. Mi nombre es Eva. Soy la gerente de vendas de Xinjiang. Me encarga del mercado México, Colombia y Centroamérica. Gracias a todos por participar en nuestro webinar hoy. Hoy nuestros holadores son mi jefa Kuku Wang, basada en Canadá. Y mi jefa solo habla inglés. No siente mucho. Pero va a presentar con presentación. Hola, Kiku. Hello, Kiku. Hello, everyone. Buenos días. Sorry. Gracias. This is Kuku Wang, and I'm from Zenshine. I'm based in Toronto. So today I will share with you for our graphic coding technology. Gonna share with you later. Mi jefa Kuku Wang, basada en Canadá. Ella va a presentar nuestra tecnología de recuprimiento de grafeno. Gracias. Y nuestro socio de Dronex, señor Jaime Andrés Monero, de Colombia. Hola, señor Jaime. Buenos días. Gracias. Buenos días, señor Jaime. ¿Nos puede saludar? It's mute. Ok. Esperamos. Y después, nuestro socio de Energía Mundial, Ingeniero Rosendo García, de México. Buenos días, Ingeniero Rosendo. Hola, Eva. Hola, Kiku. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Gracias por participar en nuestro webinar. Gracias. Y nuestro socio de HESIC, señor John Hernández, de Colombia. Buenos días, señor John. Muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Gracias, gracias. Y nuestro socio y mi amigo Ingeniero Santiago Sierra, de Altamina, de Colombia. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí hoy en este webinar. Gracias por participar en nuestro webinar. Y el señor Jaime. Hola. Buenos días, señor Jaime. Yo realmente no soy un panelista. Soy solamente una persona que los va a escuchar a ustedes. Gracias, gracias. Ok, gracias. Y después voy a explicar nuestra agenda hoy. Nuestra agenda es la siguiente. Y primero, mi jefa, Google One, va a presentarnos la nueva revolución, tecnología, material y módulos fotovoltaicos. Y, disculpenme, ella va a presentarnos en inglés, pero va a presentar con flexibilización para entender más fácil. Y después, el señor Jaime Andrés de Dronex va a presentarnos la experiencia de la importancia en la decisión de compra de panes de buena calidad en sistemas aislados. Gracias. Y después, nuestro socio ingeniero, Lucendo Cancia, va a presentarnos la generación distribuida y financiamiento autosustentable. Después, nuestro socio de Colombia, de GESIC, el señor John Hernández, va a presentarnos un portafolio solar integral. Con doble respaldo global. Al final, mi amigo Santiago va a presentarnos un bombeo solar, elección y dimensionamiento de equipos. Y cómo las nuevas tecnologías en panes solares han contribuido en mejorar su rendimiento. Gracias. Y ahora, primero, presentarnos a mi jefa, Kyu Kyu. Kyu Kyu es vice vicepresidente de Sintián Solar. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria solar, participando en los proyectos solares de generación distribuida y escala de servicios públicos en diferentes países de los mercados de América del Sur, América Latina y Norteamérica. Es experta en todas las etapas de los proyectos, desde inversión, desarrollo, diseño, construcción, OIM, etc. Kyu Kyu va a presentarnos el tema de la nueva revolución de tecnología material en módulos fotovoltaicos, que es el recuprimiento de clasfeno. Hello, Kyu Kyu. Hello. Hello, could you share us your presentation, please? Okay. Gracias. Okay. Thanks, Eva, for the introduction. Even I don't understand. Hopefully, you talk to me all good. So, I'm glad to meet everyone here. Today, I'm going to give you an introduction of our technology, which is our special technology, graphene coating. So, I share with you my presentation. Can you allow me to share my screen? Eva? Yes, yes, yes. Okay. So, you can see my screen here? And my mouth? Okay. Great, great. Before we go to the technical part, I'm going to give you a brief introduction of our company. In Shine Solar, we are a Tier 1 solar module manufacturer. Most people already know that, but I still mention this here. And glad to tell you that we already have more than 30 years manufacturing experience. I believe in this industry. We have the longest history. And till today, we have 5 gigawatts production capacity. Besides, we do the module manufacturing. We also do EPC and the project development in Asia and Germany. Our... Our... Sorry. Yeah. You can use the owner for the... Oh. I use the owner for the 1000 years. That's what I'm doing. Then... I will take the internet off my computer. Wait. Okay, now it's for screen, right? Right now it's good? Yes, yes. Okay, okay. And we got an award by DMVGL since last year as top performer for the LID since last year and this year. We also got an award as a top performer. In 2016, we got a public listed in Chinese stock market, NEEQ. Even we are public listed, but our chairman and his son still own 90% of the company. So still kind of like a private company, which is also good for us because we feel working in a family and we were being taken care of. Based on Bloomberg ranking, we as a number four reliable bankable solar products. Here I show you the Bloomberg list. You see Zinshine now as a number one on the list. This is, I'm glad to say that our company name started with that. So now we are number one. On this Bloomberg list, we saw Inli disappear, Suntech disappear. So that's also when we talk with some clients, some clients are still using other brands. Compare like Inli compare with Zinshine for the products or other terms. And actually we don't want to compare with them. I want to, so here is showing the manufacturing experience of Zinshine. Our company established in 1988, till today already 32 years. Because for solar products, most projects or panels are warranted by 25 years or right now even 30 years. We can see here for tier one company, how many companies here already in the industry or been in the history for 30 years, only Zinshine. We see Inli was number one, Suntech was number one, but today they're already bankrupt. How can they fulfill their warranty? This is a big concern for some investors. But for Zinshine, we already been in the market for 30 years. And chairman was the first generation to have this company. His son as CEO of our company. We are looking for the next generation, like CEO as the second generation to operate this company, another 30 years. So this company, Zinshine as a family company. And their concept and their vision is to operation this company for generations. Go to 30 years, 60 years, 100 years. That's our goal, go to long term. Because this company is 90% owned by the family. They do have the motivation to operate the company well, go to the right path, go to the right trend. And because of that, chairman still owns the company and he is a manufacturing guy. He has motivation in the technology, in the materials and established our own R&D team. Till today, we already have more than 100 global engineers. We have engineers in China, in Europe, in India. And we also own our own patents, more than 100 patents. Our best technology patent is graphene coating. We have the exclusive graphene coating patents. This is the first self-cleaning modules in the market. Before, actually for, before graphene coating, also has other companies, they invented other self-cleaning coatings, which is just apply a spray to the modules, to the completed modules. But that doesn't work for a long time. They tried, I think I talked to a factory in Canada. They tried to spray a coating to the completed modules, but only lasted for three years. It has a lot of scratches on the coatings. And actually, it is going to reduce the production of the solar panels. It doesn't help. So that's why that technology has not been used in the industry. And this year, we also got an award as CNES Certified Factory. That means we can do the test in our own lab. Then our report can be recognized by TUV, just issued the certificate, which is a very easy, convenient for us to develop a new product. And this is our major technologies. We can do half-cell products. Actually, right now, we also can do one-third cell, like cut one, four cells to three pieces, then solder into one panels. So this is also the latest technology for one-third cells. And we are doing mass production for double glass with frame. Double glass is a very good product because it's 100% waterproof and also anti-fire. Recently, we heard a lot of news for some PV system. They got fired, especially last year. There was projects on warmer rooftops that happened in America. And we also have a special technology, as I mentioned, graphene coating. Today, I'm going to focus on talking about the graphene coating. In our human history, we have industrial renovations. The first industrial renovation was that we changed the production method from manual to machines. The second industrial renovation has the new technology of electricity. So we have a lot of electrical stuff happened. And recently, we have a third industrial renovation, which is new materials. Graphene coating or graphene material is known as the king of new materials. It is the world's thinnest because we consider, we know graphene coating is a two-dimension product material. So that's the world's thinnest material. And the lightest, most flexible, strongest, the strongest is about 200 times than steel. It's a very strong material. And the most conductive nanomaterial. So graphene itself has the biggest specific surface area, which is 2,630 square meters per gram. It's about, let's say like a three gram graphene can spread to the whole football field. This technical principle, we use the graphene coating layer to put on the glass on the panels to enhance penetration of the solar radiation. To do self-cleaning on the, self-cleaning the dust on the panels. And also can do photo catalyst to increase solar module power. And then increase the power generation capacity of the whole system. This really can reduce the LCOE for the whole system. And here is some key features of graphene coating. It can obviously can do self-cleaning, can anti-dust, has higher reliability, can produce two more power. We guarantee that, but actually we can produce more if we don't clean, especially for in some dirty area, like a mining area, agricultural area, we can produce more compared with standard modules. We also can save maintenance cost. So for a self-cleaning, we see the pictures, this is normal solar panels. Before raining and after raining, we see the rain can clean some modules, but not that helpful. Still have like a rain trace here, we can see here. And the graphene coating solar modules, before raining and after raining, we see the difference here. Mama! Mama! Sorry, sorry. Mama! 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 Yeah, thank you. Sorry, everyone. I have to see the money. Go that way. Okay, I have to say the problem. My wife, she has a really beautiful daughter who has almost 2 years. Muchas gracias a todos por estar esperando. Se puede ver que el recuprimiento de clafeno se funciona auto limpiando. Si estos paneles sonando mal, después de llover aún deja muchos polvos. Y el recuprimiento de clafeno después de llover solo queda pocos polvos. Entonces se funciona auto limpiando. Ok. Sorry, sorry about that. Come back. My daughter couldn't find a grandma. So I have to find her for her. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Ok, so I continue here. So we see the difference. We can tell it by our eyes. Here we place one graphene module just outside of our factory. For 20 months we didn't clean. 20 months we didn't clean. This is really amazing to see that. But of course this tilt angle is very big. It do helps to clean the modules. No dust at all. You can see here. This little dust doesn't affect the production. There it is. Nocturnal. 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 Okay. This is just a small video. And how can graphene coating to clean modules? Because of the correctors, it has hydrophilicity angle. If it's less than 20 degrees here, if it's less than 20 degrees, we say it's hydrophilicity. For hydrophobic angle, which is more than 90 degrees, like a lotus leaf, it's kind of like a hydrophobic. But for graphene coating, what's our angle? It's only 4.5 degrees. Then how do this work? If we have rain or water on the panels, then the water can spread right away to clean the dust. Because the angle is very small, the rain can go underneath the dust to take it away. This can make solar panels being cleaned, very clean, like cleaner than other normal panels. Because normal panels, if we have water drops on top of the glass, the water just get together and resolve the dust together. Make the dust in the water, then take it away. So sometimes have the trace on panels. But this graphene just go underneath the dust, then take it away. We don't see any trace on the panels. If we have enough water, enough rain. Here also anti-dust. We did a comparison. This panels with graphene coating. This panels without graphene coating. You can see the very big difference. How can that work? How can this happen? Here, because of the structure of graphene coating panels. For graphene coating, when we do the production of the glass, we already integrated the graphene materials in glass, like on top of the glass. Not like we spray a coating or liquid to the glass to form the film. But during the production of glass, we already put the graphene in. This makes the surface of the glass a semi-closed pore structure. Then on the top of the glass, you see it's like hills and valleys, like this. But for normal AR glass, because we have to increase the reflective of the panels and have more solar radiation into the panels. So we add the AR coating to the normal glass, normal temperate glass. That makes the surface like a stacked open hole structure can collect more dust. Because you compare the normal AR coating panels to the normal glass, like the glass as a window. When you touch it, you can feel it's a little rough on the AR coating panels. So that accumulates the dust. This is the normal AR coating glass. This is graphene coating glass. So here is the amusing principle, because it's a semi-closed, semi-open structure on top of the surface. We see some air here, some air here. But the diameter of this valley is less than 100 nanometers. How big is our dust? Let's say PM2.5, which is less than 2.5 mu M. But still bigger than this diameter. So it cannot stay here, cannot get into here. It pushed the air, then be bounced away. That's why we say the dust cannot attach to the graphene coating glasses. And another thing is, for solar panels, we always put outside to get a solar radiation. Of course, we cannot avoid birds coming. So birds dropping on the panels, if you don't clean it right away or stay there for 10 days, one month. If the area is very hot, of course, we will have a hot spot issue. This is when you do the ER test, the test, you will see this is a very high temperature. If it's too high temperature, especially for normal panels, we have plastic backsheet. Maybe going to smoke the backsheet. The disaster, the worst case may be fired. That's the hot spot issue. We don't like it. No one likes it. So our graphene coating has this special character. We can do degradation for those organic things. After being catalyzed by light, the graphene coating, after being catalyzed by light, free radicals are formed, which have very strong oxidizing properties than to degrade organic matter. It's a similar principle as the degradable plastic bags, because we have to do friendly to the earth. So all governments or countries are required for the degradable plastic bags. I think most of you can understand how it works. This is similar. And maybe people also think this graphene coating is very good, but how long can it last? How does it work? Does it last as long as the panels or five years, ten years? Good news tell to you. This graphene coating can last as long as the panels. We do 30 years warranty for double glass panels with graphene. We do 25 years warranty for just normal panels with graphene. We have, because we have done all those tests, omitted the TOV test request. We passed all those tests. The results, SP, all passed. So the reliability is just as same as modules. Here is comparison of working temperature. You see here this graph. During different time of one day, the temperature of the solar modules. This blue one is a normal coating, normal AR coating. But red one, red line is graphene coating. We see the difference is between one degree to two degree. We know solar module, co-efficiency of temperature is negative. We have lower temperature, then we can produce more power. This also helps to produce more power for each panel. More yield for the whole system. And here we also did a comparison. For one month, we didn't clean the panels. The amount we have in exactly the same place. The amount of dust on top of a normal coating, normal AR coating panels is 13.82 grams per square meter. But for graphene coating, it's half. It's lesser than half, actually. You can see the difference here. And even though, because we have dust on the panels, the temperature even higher. If day by day we have more dust, the temperature of panels will even getting higher. So make the production less. This is a test by a PV magazine. They did the test as a third party test. They choose different modules. We see this is the Zenshine with graphene coating, 275. But can produce more than 280, more than 3 tenths. More than other, like this is no clean. Still good. With graphene coating, still good. We also did the one month test. We choose three panels. Graphene coating panels with regular clean. Graphene coating panels, no clean. Regular panels, no clean. You see, if no clean in one month, already see a big difference between graphene coating and non-graphene coating. If we do clean the graphene coating panels, you see, we can produce much more. Here, I also like, in conclusion, to give you a comparison between graphene technology and the normal solar modules. Transmittance with graphene coating, we can have 94.2% more solar radiation than normal panels. It's about a half percent. As dust accumulation comparison, we have 50% less than normal panels. And for the dust influence, if you calculate the last power production, the dust only affects as a factor of 2.85%. But for normal modules, it's more than 8%. Even in some mining area, this number should be more, more than 80%. Working temperature for graphene coating panels is lower, 1 to 2 degrees, than normal modules. Operation and maintenance, due to it can decompose organic things by itself, and the self-cleaning. Then we have, we can do less cleaning for graphene modules. We can save about at least 30% cleaning fee for the modules, for the whole system. Self-cleaning, yeah, it's to do the self-cleaning. Power generation, we can guarantee, even we can write in the contract, guarantee 2% more production than normal panels. Degradation, degradation rate. In 25 years, we can guarantee that the degradation only 15%. But for other modules, like normal modules, the degradation is 19.32%. This is a test by, it's a real test from our Argentina customer. They put two panels, one graphene, one regular panels outside, no cleaning for three months. You see, after three months, the LID, LID with graphene is 1.18%. Regular is 1.34%. Soylene losses, graphene is only 4%. But regular, you see, almost 10%. The total effect, total difference is 5.75%. I believe most projects do maintenance or clean every three months. You don't do clean every one month. Right? So major, like the most regular difference is about 5%. And also, he gave this graph, during those months, we see the first month, the difference is smaller. Because the dust was just starting to accumulate, not as much as more. But after a few months, the difference is more, keeping like this, right? And this is another feedback from a Chilean client. We see this is a video. Y con respecto, para que el polvo se quita, es muy complicado. Y acá, tenemos un panel ZN, que es más práctico, es más fácil quitar el polvo de acá. Es más fácil de quitar. Esa dirección es menos, con respecto al panel. Okay, so this is the real field test. My client, they did a comparison between graphene coating and the normal modules. Actually, that module, non-graphene, is from another Tier 1 company. All right, let's go to the next page. Okay, this is the last page, our own video to introduce graphene coating. Let's go to the next page. Let's go to the next page. We're not sure about this conversation. We're alibi ataratí. We'll show you all the more slides. Let's go to the next page. Get started downAME. We'll show you demonet We'll show you the next page. Let's go to another one center. Can tell you sentido. Can you tell us if you do? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Zenxian! It means fairness and trust. We do fairness and make trust for all our clients. So that is my presentation. If you have any questions, you can feel free to ask. And because I don't speak Spanish, maybe Eva can help answer those questions. Eva. Muchas gracias a todos por hacer preguntas activamente. Pueden realizar sus preguntas por escrito y les daremos respuesta más tarde. Gracias. Hay una pregunta para los recuprimientos de claseno. ¿Graphene coating? ¿Graphene coating is a black color that covers the cells and no, there isn't any effect because the conductor of electricity is better? Actually, I have answered already. ¿Graphene coating is not black? There is no color. It's clear. It's clear and on the top of the glass, yes. And Mr. Mottase-Niyaz's question asks that how graphene coating is applied on glass. So when we produce glass, so first the materials is become to liquid, then to foil to liquid. So we have glass materials and I think we have graphene coating materials because the temperature when to make those two materials become solid is different. The temperature for graphene coating is lower. So the glass becomes solid first, then graphene coatings on top of the glass, so I'm going to lay down on the surface of the glass. So then after both of these materials become solid, integrated together, then these two materials integrated together. So become one piece of materials, one piece of glass. You cannot split those two, so it's during the process of glass. So it's during the process of glass. So I asked, congratulations, QQ1, the graphene coating is very interesting. How is the width of graphene coating over the models? The width. The width. The width. This is really. The thickness or width. The width. The width. The width is just the same as the glass. Same as glass, yeah. Yes. Because the graphene coating comes with glass. As long as like a two meter of the modules, then the width of graphene coating is two meter. It's four glass. It's not as great, it's not as separate, it's four glass. Depends on how big our glass, then graphene coating width will be how big. Yes, and then Mr. Christian Malta asks, is it more harder the graphene for crash by impacts? More glass? Is it more harder the graphene for crash by impacts? By impacts? What impacts? Oh, okay. So for graphene itself, it is the hardest material. But because we apply very thin on top of the glass, it doesn't help. It doesn't help for the attached heat on the panels, but do help with the cleaning. If you put like this, one centimeter graphene, of course, it's going to help. Because it's the hardest material, 200 times than steel, you can imagine. And then Ms. Erica asked, the graphene could increase the weight of the modules compared with the normal? No. No, no. It's a very thin, doesn't it? Because you can imagine, three grams can cover the whole football field. One module is two square meters, doesn't it affect? And then Mr. Fabio said that it's very important to graphene coating here in Colombia because it's auto cleaning. So it's, and here every day, every day have learning. So after learning, it's cleaning every day. Every day we have a sunset and every day we have a cleaning. Yeah, everyone should use graphene coating panels there. Yes. And Mr. Fugo asked, what is the maximum warranty about the panels? Maximum, yeah. For panels, we do have two types. One is just a normal panels, single glass, and with plastic back sheet. That is 25 years warranty. Because of the plastic, it's 25 years warranty. But we have another product, which is also our key product. My favorite one is that, double glass. So front side is glass, back side also glass, which has 100% waterproof. You don't have scratches on it. It cannot be break, a bridge. It cannot be bridge. And it's 100% waterproof. You don't have moisture getting into the panels. So we provide a 30 years warranty for double glass panels with graphene coating. Plus, we did a TUV test. Actually, for double glass panels, it can last for 35 years for no problem. We still have 80% more production. But for conservative, we provide 80%. We provide a 30 years warranty. Yes, thank you. A very good question from Hector. He asked the price difference between graphene coating and other normal panels. Yes. There is a cost, like very, very little cost because we already done mass production. From this month, we already started changing all our panels to graphene coating panels. We have 5 gigawatts capacity. We already working with our glass supplier for applying graphene coating to all our glasses. So we spread all those costs, divide all those graphene coating costs to every panels. You may be 0.1 cents higher. Then that's it. You can consider no extra cost, but you can produce more than 2% production. 0.1 versus 2%. You don't consider it as a cost. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's time limit. So we can continue for other speakers. Thank you. Thank you electrónicas y telemática. Gerencia proyectos de energía solar por más de ocho años y en especial en temas de acumulación de energía para Colombia y el área andina. Hola, don Jaime. Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación y muy contento de poder compartir algunas experiencias dentro de este interesante webinar. Creo que nos ha avanzado bastante en la parte técnica y en la ventaja que tenemos al usar este tipo de paneles de esta ADN, pero quisimos compartir un poco de las experiencias que hemos tenido con sistemas aislados, sistemas of grid, porque hoy cada día sobre todo en Colombia se disparó la instalación del sistema son grid, pero no podemos dejar de lado que el sistema grid aparte de todas las variables que maneja en los diseños y potencia que vamos a requerir, los precios, la calidad, quién lo representa. Esto es muy importante porque cada día vemos que hay compañías que hablan de las garantías de los paneles y del fabricante, pero a la hora de diseñar y de comprarlo no estamos seguros de quién nos está vendiendo directamente, quién los está representando en el país, qué disponibilidad tiene garantía y esto en un sistema grid como lo vamos a ver ahora es muy importante. Igualmente, qué soporte tenemos y por supuesto la disponibilidad y la garantía. Si una compañía está cambiando de paneles o de representaciones permanentemente, pues no va a poder garantizar esas vías útiles y esas garantías aisladas, encontramos muchas variables que hoy por hoy nos beneficia el tener marcas como ZTADN y lo vamos a ver aquí rápidamente y voy a... No voy a tratar la tecnología como tal, que es una ventaja pues muy grande. Entonces, vamos, les voy a compartir aquí unas imágenes de lo que es la realidad de un sistema de un sistema grid normalmente como ingenieros y son las siguientes. La logística, esa logística que nos afecta tanto porque en sistemas como los sistemas montañosos que tenemos en Colombia no más toda la logística que a veces los mismos que a veces los mismos sistemas entonces o que el mismo montaje o que la misma propuesta que se está haciendo no sé no sé si puedo ya compartirles mi... ¿aló? Sí. ¿Aló? ¿Tenés? Sí. Voy a tratar acá de compartir si está si se está compartiendo perfecto. Entonces voy a mostrarles acá un sistema común y corriente de que implica la logística y todo lo que estamos hablando de un sistema aislado. Entonces muchas veces solamente tenemos en cuenta el factor precio y el factor diseño como lo decía pero no estamos teniendo en cuenta las condiciones en las que se están instalando estos sistemas. El solo el transporte y la logística tiene riesgos de que el panel se quiebre el panel se vea afectado y esto muchas veces no lo tenemos en cuenta en los diseños. Hoy con esta propuesta que tenemos de paneles pues tenemos una gran ventaja y es que estos paneles al tener el factor de grafeno el doble vidrio sobre todo ese doble vidrio que nos permite mayor resistividad y si tenemos en cuenta como en este caso de la foto de la izquierda que son sistemas que muchas veces por diseño los hacemos a una altura inferior a la ideal llamémoslo así con el fin de que los puedan limpiar pero normalmente lo estamos instalando a comunidades vulnerables a gente que no a veces no sabe ni leer ni escribir pues no va a tener los cuidados que merecen estos paneles entonces casi que tenemos que garantizar que ellos se autolaven ellos sean autoeficientes que tengan un mejor rendimiento en el tiempo ¿por qué? porque pues el hecho de que tengan polvo el hecho de que los pájaros y los animales estén posando pues así tengamos el mejor panel del mundo con una mejor eficiencia esto va a afectar y es un efecto externo a la fábrica entonces desde que transportamos el panel hasta que lo instalamos y durante toda su vida útil vamos a tener que tener muy claro que tenemos que garantizar la mayor durabilidad no podemos estar enviando técnicos no podemos estar enviando gente que respalde y a veces vamos a capacitar gente de la comunidad que solamente va a tener claro que hay que limpiarlos o que se les olvide ¿esto en qué repercute? en que pues le vamos a empezar a echar la culpa a otros equipos activos vamos a decir que el inversor no está dando la capacidad o la eficiencia con que se diseñó pero peor aún en estos sistemas y por la experiencia que tenemos ya 20 años en este mercado le van a echar la culpa a esas las baterías entonces van a decir que la batería no está dando la eficiencia la durabilidad que como nos ha pasado en algunos casos que la densidad del plomo de la batería no cumple pero no no estamos midiendo y no nos estamos dando cuenta que esa suciedad que esas esas microfacturas que están sucediendo en los paneles están afectando su eficiencia entonces se pierde todo lo que diseñamos y termina el sistema no funcionando muy bien como vemos en la foto de la derecha el transporte y la logística se hace muy difícil normalmente se nos requiere que los instalemos por que dispachemos por pallet pero cuando llegamos a los sitios de instalación hay que hay que desmontar todo el pallet hay que sacarlo de las estivas y a veces transportarlo en mula o a mano tener doble vidrio en este caso nos hace que nos hace que podamos compartir asegurar que nos va a durar muchísimo muchísimo más el equipo cierto y los paneles durante toda la instalación entonces partamos del hecho de que si a esto le adicionamos otra ventaja adicional es que son resistentes al fuego pues hombre la ventaja va a ser mucho más alta estamos hablando de que esto va a quedar al lado de los hogares al lado de la al lado de la de la de las viviendas entonces la normatividad hoy por hoy nos exige que tengamos una seguridad cada vez más efectiva contra o con las personas que están en estos momentos en su vivienda eso lo pide ya el retiel lo piden muchas normas entonces cada vez el panel se convierte en un elemento activo en el en el sistema y y pues no todas las marcas no todas nos pueden garantizar que podamos tener estas ventajas hay otro tema importante que era lo que hablábamos ahorita la fotocatálisis de evitar esos elementos que que nos dejan la deposición de los pájaros el polvo etcétera etcétera hacen que si podamos cumplir con una eficiencia alta al largo plazo en el proyecto y que si se cumpla ¿por qué? porque va a salir mucho más costoso en el tiempo decirle a la gente que va a tener que cambiar sus baterías que va a tener que cambiar ese elemento activo que es más costoso y a veces vale más como les contaba ahora la logística y el transporte en la mula en el carro en el camión para poder cumplir esas expectativas con que se diseñaron entonces es muy importante resaltar que ese tipo de tecnología ese tipo de diferencial y mire que no en ningún momento estoy hablando solamente de la eficiencia y del rendimiento sino que estoy hablando de elementos adicionales y que se vuelven importantes en este tipo de proyectos no podemos tampoco terminar y hablar de que un proyecto deja de ser sostenible en el momento en que yo lo estoy convirtiendo en un proyecto donde estoy llevando elementos como licopor estoy llevando elementos como plásticos estoy llevando elementos que no van a poder reciclar los campesinos o las comunidades sino que los van a depositar en cualquier lugar y peor aún en algunos ríos entonces dejamos de ofrecer sistemas sostenibles de ofrecer energía solar sostenible a ser más contaminantes aún que lo que tenían antes a llevar un proyecto que se puede convertir en un problema entonces estos puntos que vemos como ventaja en los proyectos o en los equipos que nos ofrece ZN se vuelven al final muy diferenciadores muy positivos y que las comunidades y las entidades que muchas veces financian estos proyectos considero deberían valorar y tener en cuenta más allá del producto y la calidad que nos presenta porque pues vamos a competir con esta línea de productos con los mejores pero el diferencial en este tipo de instalaciones se convierte en un sistema o en una variable mucho más relevante de lo que se tiene en cuenta en otro tipo de instalaciones me dicen por acá que no ven la pantalla voy a tratar de compartirla pero si hay alguna duda y si no pues se las puedo compartir de alguna otra manera porque no sé por qué no sale no sale ok ahora sí ahora sí ahí la podemos ver no entonces no en proceso ah ahí dice proceso perfecto entonces lo que les decía transportar electrodomésticos y transportar otro tipo de elementos pues no es un no es un problema o si es un problema transportar equipos que se puedan quebrar y en este caso o fracturar en este caso los panes solares son la son el sistema más delicado y cuando se transporta mal pues se convierte en un elemento y ahora casualmente con el bebé este es un ejemplo de co-reutilizar eliminar ecopores eliminar elementos contaminantes es bien importante y no tener que volver a llevar paneles y paneles que en el futuro puedan terminar en lugares nada sostenibles y como les decía o en el agua o en la tierra convierte que estos proyectos que todos que estamos en esto procuramos sean sostenibles así sean entonces pues bueno no quiero tomarme más tiempo para darle espacio a los otros expositores y pues darle las gracias no sé si hay alguna pregunta o si lo vamos a dejar para el final gracias muchas gracias muchas gracias al señor Jaime y es que no no nos podemos ver su presentación ¿sí? sí voy a enviarse las memorias entonces para para que las tengan entonces muchas gracias sí gracias sí después del webinar voy a presentar su presentación enviar su presentación a todos los clientes aquí gracias gracias don Jaime por su respuesta y gracias a todos por hacer preguntas activamente puede seguir realizando sus preguntas por escrito y les daremos respuesta más tarde gracias ahora es un honor de presentar este ingeniero lo siento a García quien es un ingeniero químico con maestría en administración y múltiples especialidades de temas de finanzas mercado técnica digital y sistemas fotovoltaicos gracias y trabajando en el sector eléctrico y fotovoltaico de México Estados Unidos y Latinoamérica desde 2013 con enfoque en proyectos de generación distribuida desde el desarrollo financiamiento y construcción gracias ingeniero no siento gracias hola eva muchas gracias nuevamente por la invitación compañero jaime que pena el problema técnico pero excelente presentación también felicidades muchas gracias a todos nuevamente por su participación por su presencia es un honor estar aquí con ustedes un verdadero placer como les dijo eva mi nombre es Rosendo García soy director general de la empresa energía mundial tenemos sede aquí en la ciudad de león en méxico por favor me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla si perfecto muy bien el día de hoy yo quiero platicarles un poco de lo que es los proyectos de generación distribuida y un programa de financiamiento autosustentable que estamos manejando aquí en méxico y en comenzando ya a promover en el resto de latinoamérica que hemos escuchado ya la presentación de QQ y de Jaime muy enfocadas a las aspecto técnico del producto probablemente se preguntan bueno y que tiene que ver un programa financiero si estamos hablando de tecnología de materiales denme tengan un poco de paciencia voy a tratar de explicarles por qué esto tiene mucho que ver y por qué esta revolución en materiales en realidad es la base de todo el programa y todo lo que estamos haciendo en este momento entonces bueno vamos a comenzar los que estamos participando activamente en este mercado pues bueno conocemos y entendemos términos como lo que es un panel tier one que bien lo explicó QQ hace unos momentos lo que es la garantía del producto o la garantía de salida de potencia qué es un inversor qué es un microinversor qué es un sistema aislado y cómo se diferencia de un sistema interconectado qué es cuando me cotizan un precio por watt del panel un precio por watt de un sistema fotovoltaico ya instalado qué es factor de potencia cómo me afecta qué es la irradiancia y cómo la calculo en mi zona son muchos aspectos técnicos que todos tenemos que manejar y tenemos que entender porque evidentemente todos buscamos una diferenciación todos buscamos aportar algo que nos pueda separar del resto de la competencia porque el cliente al final de cuentas es el que buscamos satisfacer es el que buscamos que lo entienda y al final del día nos queda muy claro que el cliente pues qué es lo que dice desde la perspectiva del cliente el que ve el que entiende pues primero el cliente escucha con mucha frecuencia el precio de la energía solar está bajando vemos la gráfica con el paso de los años y nos damos cuenta que en efecto el costo de la energía solar el costo de los sistemas fotovoltaicos ha ido en una disminución muy importante y esto es bueno para todos pero también el cliente se preguntará es buen momento ahora para mí debería de esperarme me espero a enero me espero al próximo año dentro de dos cuándo es el mejor momento y es una situación que lo debe de pensar con mucho cuidado pero también se da cuenta que cada vez hay más sistemas fotovoltaicos voltea a los vecinos escucha en las noticias que cada vez hay más sistemas que se ocupan que se necesitan que nos ayuda a ahorrar y ya cuando empieza a investigar pues bueno se da cuenta que hay casos de ahorros espectaculares en donde un cliente que está pagando una cantidad importante estos son pesos mexicanos y ve una disminución de 96, 97, 98% de su recibo y dice esto es espectacular me gustaría yo también quiero pero luego empieza a investigar un poco más y se da cuenta que hay unas historias de terror increíbles de paneles que se incendiaron de sistemas que se cayeron de cosas que se fallaron entonces el cliente realmente es difícil tomar una decisión porque es una inversión muy importante mucho dinero que tiene que invertir en esto y no quiere ser no quiere correr el riesgo de ser otra es difícil tomar una decisión porque es una inversión muy importante entonces él busca tratar de evitar ser otro caso otro ejemplo de tenemos de una historia de terror entonces ¿qué es lo principal que hemos encontrado nosotros? y en este momento estamos enfocados de manera muy importante en proyectos a nivel industrial estos proyectos son un poco más grandes entonces ¿qué es lo que nos encontramos? en el 100% de los casos los clientes nos dicen oye pues si quiero obtener los beneficios si claro que quiero ahorrar el 98-99% de mi recibo claro que quiero ser ahorrar e invertir y tener un retorno a la inversión muy atractivo pero no quiero correr el riesgo de ser otra historia de terror no quiero ser una de las fotografías como la que vimos hace un momento de una inversión que simplemente no funcionó entonces lo que encontramos es esto el cliente dice quiero un producto de primerísimo nivel quiero algo que no se me vaya a quemar algo que no me vaya a fallar algo que me vaya a durar todos esos años que me están explicando y también me queda claro que quiero comprar a un experto alguien que sepa lo que hace no alguien que me va a instalar y que nunca me vaya a funcionar o que me vaya a comenzar a fallar muy rápidamente y además una cosa muy importante sobre todo en estos tiempos es quiero que mi esquema de pagos sea acorde a mis posibilidades como ya lo dijimos es una inversión muy importante y hay muchos clientes que aún teniendo capital deciden no descapitalizarse de arranque o simplemente dicen la forma en que yo planeo mis gastos y mis presupuestos no me permite hacer una inversión de este tamaño de un solo golpe entonces quiero que sea acorde a mis posibilidades a como yo lo quiero hacer entonces bueno ¿cómo hacerlo? vamos a hacer un esfuerzo muy grande por tratar de desarmarañar esto y voy a dejar estos tres puntitos aquí en la memoria de todos vamos a ver si logramos convencerlos de que podemos hacer una propuesta cumpliendo con estos tres puntos bueno vamos a empezar todos todos los que presentamos propuestas a nuestros clientes buscamos poder explicar los beneficios de nuestro sistema el panel C&Shine tiene algunas diferenciaciones muy importantes como bien lo dijo QQ hace un momento trató de explicarles la diferencia tan importante que representa la capa de grafeno en el panel fotovoltaico nosotros la empresa de energía mundial fue la primera empresa que importó un panel del C&Shine aquí en México ya tenemos varios proyectos instalados y hemos estado dando seguimiento a lo que es el desempeño del mismo y estos gráficos nos dicen claramente en verdad está funcionando todo lo que nos estaba mencionando hace un momento que ella como vendedora de la planta pues bueno yo como cliente yo como instalador les puedo decir es verdad es cierto hemos visto como se desempeña ya en campo y en lugares donde en efecto si hay polvo donde ya estamos viendo el producto en acción y en efecto hay una diferenciación bastante bastante importante y precisamente es el motivo por el cual acepté participar en el evento el día de hoy porque nosotros ya tenemos experiencia instalando y manejando este producto y en realidad nos ha gustado y esto amén del hecho de que C&Shine nos está garantizando el producto por 12 años al igual que muchos de los fabricantes y nos está garantizando la salida de potencia por 25 a 30 años como la mayoría de los practicantes pues bueno ya en campo ya en acción nos estamos dando cuenta que en efecto el mantenimiento es muy poco la limpieza es menos necesaria que en un panel normal y el desempeño del producto en verdad puede ser hasta un 5 o incluso más 5% arriba del panel normal esto un 5% más de desempeño si lo multiplicamos por 30 años de funcionamiento del producto es una cantidad brutal de energía que nos están otorgando solamente por esa diferenciación entonces es una cosa mucho muy importante y eso quería realmente aclarar que esto ya nosotros viéndolo en campo en realidad nos ha dado resultados excelentes ha sido espectacular y por eso quería compartirles gráficas de proyectos reales que estamos manejando nosotros y ahora C&Shine además de esto es una empresa tier 1 que muy a diferencia de lo que muchos piensan en realidad no es una clasificación de calidad del producto es una clasificación de bancabilidad y esto es bueno y es muy importante ¿por qué? porque el hecho de ser bancable básicamente significa que hay una empresa independiente que este caso es Bloomberg que va y revisa la empresa en este caso es C&Shine y dice ok yo como experto en finanzas ya revisé tu empresa y bajo todos mis criterios y todos mis estándares yo te otorgo a ti este certificado que dice tú vas a durar muchos años tu modelo de negocio es de confiar y puedes durar muchos años en el mercado y los bancos pueden otorgar créditos a tu producto porque pueden confiar en ti y esto es una cosa muy buena porque como dijo bien dijo QQ hace unos momentos hay empresas que eran el número uno del mundo hace algunos años y el día de hoy están en bancarrota entonces lo último que queremos es un producto con garantía de 30 años de una empresa que a los 5 años ya está en bancarrota entonces esto es una cosa muy importante y hay que tomarlo muy en cuenta por tanto el cliente al decir quiero un producto de primerísimo nivel bueno mi experiencia nos dice Sunshine si nos lo puede aportar si nos puede otorgar esta confianza de ser un producto de primerísimo nivel vamos a poner una primera palomita aquí punto número 2 quiero comprarle un experto quiero comprar a alguien que sepa lo que está haciendo puedo comprar a alguien que me garantice que mi producto no va a fallar que no me voy a convertir en otra historia de terror como los que como los que vimos hace un momento y el cliente sabe que hay muchos muchos instaladores hay muchas empresas que pueden bajar de internet algunas fotografías y decir este es mi proyecto y luego le cuesta trabajo tratar de comprobarlo y comprobarlo pero bueno es esa parte no es muy común pero si si se da cuenta que el cliente tiene sus certificaciones técnicas tanto nacionales e internacionales y esto es muy bueno muy muy bueno y sabe que el cliente maneja las garantías de todos los productos que está promoviendo y también es algo muy bueno porque ellos pueden responder de manera directa y muchos tienen proyectos de gran tienen en su currículo grandes proyectos insignia que respaldan su experiencia y su conocimiento y esto es bueno esto es fabuloso y es algo que nos da mucho motivo para lo cual confiar en ellos entonces ¿qué podemos aportar de manera adicional para que el cliente pueda sentir la tranquilidad de que en efecto el proyecto se lo podemos garantizar? bueno además de todo lo que ya mencionamos nosotros estamos otorgando al cliente por escrito la garantía de nuestro trabajo esto no es algo que hemos visto de manera muy común en el proyecto y básicamente ¿qué significa? estamos garantizando el trabajo de nuestra gente la mano de obra incluyendo vicis ocultos por la duración del programa esto básicamente ¿qué significa? bueno puesto muy cortito cualquier cosa que falle nosotros lo vamos a arreglar y esto se lo damos por escrito desde el contrato que otorgamos al principio esto con el fin de que el cliente sienta la tranquilidad de que cada aspecto de su sistema está garantizado entonces esto es una de las formas en las que nosotros estamos presentando para poder decirle al cliente oye ¿quieres comprar un experto que te garantice no solo los productos que compra de las grandes empresas fabricantes sino su propio trabajo? bueno se lo estamos poniendo desde el contrato al arranque entonces si me permiten voy a poner una palomita aquí al sistema que está presentando energía mundial y ahora una de las cosas más importantes por supuesto el dinero el pago todas las empresas tienen su propia manera de programar las compras de programar sus presupuestos y eso es algo muy bueno sobre todo en instalaciones de este tamaño en inversiones de este tamaño que son bastante grandes bastante importantes entonces ¿cómo hacerlo? bueno ya cuando llegamos a este punto con el cliente estamos absolutamente convencidos de que el cliente quiere hacer las cosas bien el cliente busca algo que en realidad le funcione algo que en realidad va a satisfacer sus necesidades entonces bueno ¿cómo buscar esto? ¿cómo hacemos? estamos buscando que el sistema de pagos esto es el programa que le estamos entregando para financiar su proyecto sea en base al enfoque del cliente no tanto al enfoque del banco o al enfoque de la empresa financiera que mueve mucho las condiciones a su conveniencia por supuesto calculando el riesgo nosotros diseñamos este programa pensando exclusivamente en el cliente final entonces ¿cómo lo hicimos? ¿cómo resultó? ¿cuál es el producto terminado de este programa? bueno lo primero que decimos es un programa autosustentable ¿esto qué significa? autosustentable significa si esto es lo que estás pagando el día de hoy es un flujo de efectivo que tú ya tienes programado dentro de tu presupuesto es lo mismo que vas a estar pagando al programa ¿qué significa? lo que pagabas antes es lo que vas a pagar ahora no cambia tu flujo de efectivo y no tienes que hacer una inversión inicial exactamente lo que gastabas ayer será lo que estarás gastando el día de mañana y estos estos pagos se terminan por congelarse ¿qué significa? vas a volverte inmune a los incrementos que hay de las tarifas en tu respectivo país la tasa de interés que estamos manejando es preferencial por supuesto dependerá de la salud financiera de la empresa en particular pero en ningún caso será por encima del 10.5 ya tenemos casos de empresas que tienen un 4% de interés anual y el máximo será el 10.5 que serían en algunos casos bajo ciertas circunstancias entonces es una tasa de interés muy por debajo de la totalidad de los programas que hemos visto hasta el momento en los diferentes países y no hay letras chiquitas no manejamos anticipo no manejamos comisión por apertura no hay gastos por adjudicación esto es no hay letras chiquitas al final del día y programa para financiarlo podemos manejar desde 2 hasta 15 años dependiendo del tamaño del programa dependiendo de qué es lo que vamos a manejar y si bien dijimos que queremos enfocarnos en el uso eficiente de la energía renovable pues nos vamos a topar con casos en los que tendremos que modernizar la infraestructura eléctrica del cliente tendremos que hacer un análisis de calidad de energía para ver si cómo está manejando su sistema eléctrico es el adecuado y en ocasiones tendremos que modernizar activos hay empresas que ya tienen algo de maquinaria con un poco de edad y buscan modernizarla bueno podemos hacer consideraciones especiales para este tipo de cosas entonces qué es lo que estamos tratando de decirle al cliente los principales beneficios que te vamos a otorgar como ya bien sabemos ahorran el recibo de la energía inmunidad ante los incrementos de las tarifas de energía reducción de los costos operativos como bien ya lo sabemos un bajo mantenimiento todos todos los paneles nos otorgan la bendición de un muy bajo mantenimiento pero este caso en particular los paneles de Zenshine nos da todavía mayores beneficios con la propiedad de la auto limpiante y es muy importante enfatizar mucho esa parte esa característica que en este momento solamente tienen los paneles de Zenshine y entre otras cosas el primer pago al programa financiero lo hará el cliente al momento de recibir el beneficio en su recibo de energía como dijimos es autosustentable entonces mientras no recibas beneficio no vas a comenzar a pagar comienzas a pagar cuando ya recibes tu beneficio ahora aspectos muy importantes adicionales a los beneficios financieros y operativos normales que en ocasiones no son tomados en cuenta por muchos vendedores y por muchas empresas tanto comprador como vendedor cada país ofrece alternativas de beneficios fiscales por el uso de energía renovables por ejemplo México 100% deducible por ISR es una cosa espectacular porque estamos haciendo una deducción al 100% en el primer periodo por un impuesto esto significa que desde el punto de vista exclusivamente fiscal tenemos un retorno a la inversión al primer mes fantástico es una cosa increíble Colombia por ejemplo reporta una deducción del 50% en su ISR y una depreciación acelerada de sus activos Colombia también con muchos esfuerzos Estados Unidos dependiendo de cada estado en particular tiene algunos adicionales pero a nivel general están manejando su solar tax credit que equivale al 30% del costo de su sistema si ponemos todo esto dentro de un solo paquete dentro de un paquete completo nos estaremos dando cuenta caramba bueno el sistema financiado realmente hicimos un esfuerzo grande por buscar que el cliente sea el que salga beneficiado y entendiendo que ahorita la situación por la pandemia ha modificado la economía mundial en muchos aspectos y la mayoría de las empresas se encuentran al día de hoy con el problema de hoy el flujo de efectivo no es el mismo que era antes no sé cómo o cuándo voy a reactivar mis operaciones y mis actividades como era antes cómo se va a adaptar a la nueva normalidad bueno ante esta situación la empresa financiera nos está permitiendo otorgar un periodo de gracia sujeto a negociación con el cliente ¿esto qué significa? si yo calculo que va a pasar algún tiempo antes de poder recuperar mi flujo bueno podemos platicar también de que vamos a otorgar un periodo de gracia en el que el cliente va a estar recibiendo los beneficios pero no va a estar haciendo los pagos aún esto hasta que recuperemos un comportamiento un poco más parecido al normal de lo que es nuestra economía periodo de gracia sujeta a negociación con el cliente es como les decía a un principio estamos tratando de ver si podemos juntar estos tres puntitos dentro de lo que es nuestra programación bueno explicamos lo del producto de primerísimo nivel ya le pusimos palomita con el producto de Zenshine quiero comprar un experto por escrito y que me garantice su trabajo ya tratamos de ponerle la otra palomita quiero que mi esquema de pago sea acorde a mis posibilidades ya encontramos el programa financiero que también nos permita hacer esto y como les comentaba hace un momento prometí tratar de explicar por qué la revolución tecnológica nos permite otorgar un sistema financiado aceptable pues bueno la respuesta es esta si no tuviéramos un producto de este nivel que nos permita garantizar un sistema de esta manera no podríamos tener el resto del esquema todo está basado en el hecho de que tenemos productos de primerísimo nivel en el cual podemos comer confiar y con el cual sabemos que podemos trabajar no solamente este año por una cantidad importante de años al futuro por todos los aspectos ya mencionados que nos pueden otorgar entonces este prometí no tardar mucho porque estamos un poco apretados de tiempo sé que habrá muchas dudas habrá preguntas este les dejo aquí compartiendo mis datos por cualquier situación pueden contactarnos de manera directa este muchísimas gracias Eva te regreso el micrófono muchísimas gracias a usted muchas gracias y una pregunta del señor Alexander Tolosa a partir de que potencia de instalación realiza financiamiento es una excelente pregunta muchas gracias estamos trabajando principalmente tarifas industriales y se calcula aproximadamente proyectos arriba del millón de pesos mexicanos gracias y gracias a todos por hacer preguntas activamente tiene más preguntas no es escrito y les pregunto más tarde gracias y ahora es un honor que les presento señor John Hernández gerente general de GESIC Internacional Colombia y Business Development Executive de GESI Imports Corporation Canadá casa a Madrid de GESIC Internación Empresa Especializada en Energía Solar John Hernández expandió y posicionó a GESIC Internación en países como Ecuador Uruguay Argentina y Palamá Costa Rica y República Dominicana estando en Colombia John participó activamente de la alianza actual con la fábrica ZN para la producción de las pánales GESIC gracias señor John muchas gracias Eva muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy voy a comenzar compartiendo mi pantalla gracias ok no sé si ya todos pueden ver mi pantalla sí sí perfecto muchísimas gracias voy a comenzar entonces con el tema de GESIC un portafolio integral con doble respaldo global esto va muy orientado hacia la alianza que tenemos hacia esta sociedad estratégica entre GESIC internacional y ZN shine solar vamos a comenzar rápidamente con el tema o las temáticas vamos a hablar inicialmente quién es GESIC los módulos solares ZN shine solar inversores de conexión a red on grid y estructuras para paneles solares quiénes somos primeramente quiero dar el significado de la palabra GESIC H por honestidad E por energía R por renovable S por simple I por integridad y C por Cristo igualmente las palabras en inglés empiezan por la misma letra GESIC que es una marca canadiense nuestra casa matriz como hizo la introducción Eva es una empresa radicada en Toronto Ontario donde se encuentra QQ desde JC Imports Corporation que es nuestra casa matriz a eso del 2008 se consolidó la marca GESIC International y el lema es que en GESIC International todo lo hacemos con honestidad para llevarse energía renovable de una forma simple con integridad para que todo esto sea Cristo glorificado entonces podemos ver el acrónimo de Hercules tenemos nuestros valores corporativos el primer valor es glorificar a Dios y nuestro equipo de trabajo y todo lo que hacemos todas nuestras actividades Cristo está en el centro la integridad y la honestidad son fundamentales para nuestra empresa eso si bien sé que nos está escuchando muchas personas en latinoamérica y en Colombia tampoco es secreto que hay en algunas ocasiones tipos de proyectos cuando hablamos ya de millones de dólares en adelante algunos manejos nosotros en GERSIC somos muy radicales en cuanto a la integridad y no manejamos este tipo de situaciones la excelencia nos nos enfocamos y nos adaptamos a la excelencia en todo lo que hacemos nos esforzamos constantemente para que todo el resultado de nuestras actividades sea de forma excelente servir a los demás en uno de los valores corporativos el excelente servicio y apoyo a nuestros clientes por eso también el título de la charla de hoy el doble doble soporte o doble apoyo global lealtad somos leales a nuestros clientes a nuestros aliados adaptabilidad e innovación nuestra empresa está dispuesta a tomar medidas y hacer cambios rápidos la creatividad para obviamente funcionar nuestro objeto social de la forma como se lo ha planteado desde casa matriz y nuestra visión nuestra mirada al futuro es que Gersic sea un referente de excelencia a nivel mundial permitiéndole a las personas y empresas disfrutar energía sostenible con calidad resaltando así nuestros valores corporativos que fueron los que les acabo de mencionar bueno porque un portafolio integral porque doble respaldo global ok en Gersic nosotros tenemos bajo la marca Gersic módulos solares inversores de conexión a red y tenemos estructuras para paneles solares son los tres los tres elementos principales para conformar una solución fotovoltaica porque doble respaldo global porque si bien los productos nuestros vienen marcados bajo nuestra marca emblemática Gersic la cual está registrada en varios países en norteamérica en latinoamérica tenemos también detrás nuestros empresas por ejemplo como en este caso que vamos a hablar de módulos solares a empresas taiwan como z en china entonces que pasa acá como por ejemplo lo había hablado Rosendo QQ también nos compartió el tema de no solo hablar de garantía no solo hablar o en documentos por escrito poner lo respalda un tercero y en este caso una empresa de seguros muy reconocida y de mucho peso y seriedad a nivel mundial como Múnich RE y garantiza la eficiencia de los paneles solares tiene que ver mucho con lo que nos estaba hablando el ingeniero Rosendo en este tipo de proyectos cuando hablamos de generación y cuando la historia nos ha mostrado que hay empresas que si han estado en la lista Bloomberg como Tai One incluso los primeros nos ha mostrado la historia que los número uno que crecen como palma acá hay un dicho yo me encuentro en Colombia y acá hay un dicho que dice que crece como palma y cae como coco que pasa acá hemos visto en la historia que muchas de las empresas que han encabezado la lista Tai One por Bloomberg los número uno han crecido como palma y caído como coco vemos una empresa como ZN donde como lo mencionó Eva muy partícipe activo de esta alianza que se estableció hace unos dos años y medio aproximadamente que dentro de toda la debida diligencia el due diligence que se hace desde nuestra casa matriz en Canadá estudiaron muy bien la empresa ZN y que encontramos que es una empresa que si bien en términos de cantidad no es la número uno si en calidad en calidad en bancabilidad como nos lo compartió QQ también hace algún momento entonces no es solo el hecho de grandes volúmenes de quien es la empresa que más megas o capacidad en gigas instalada tiene de producción porque a la hora la verdad como les mencioné en la historia nos ha venido mostrando que los que más rápido crecen son los que muchas veces más rápido caen entonces es una empresa que ha venido muy juiciosamente paso a paso consolidando los planes solares con las patentes como nos lo explicaba QQ la tecnología de recubrimiento en grafeno ahora voy a hablar un poco más al respecto de otros beneficios y ventajas que no tienen las empresas que incluso encabezan esta lista entonces hicimos esta alianza una de estas características y respaldo doble respaldo a través de no solo el respaldo directo que hace esta en sino el tercero que está también detrás respaldando con pólizas de seguro y ante todo esto estamos nosotros como jersey dando cara de frente a nuestros clientes también con nuestro nombre con nuestro respaldo con nuestras operaciones aquí en Colombia con nuestra casa matriz en Canadá entonces por eso quise denominar esta charla doble respaldo global aquí otro dato interesante que no se trata de solo hablar estamos hablando o estamos mostrando acá una póliza de seguros de la misma compañía donde hablan de la garantía o de la garantía o lo que cubre esta póliza para los módulos solares a 25 años y los de doble vidrio como nos lo mencionaba QQ a 30 años adicional una tranquilidad para los clientes muy grandes es que a través de ZN Shine módulo ZN Shine tenemos un cubrimiento inmediato para los compradores sin tiempos de espera a diferencia que si se reclamaran algunas garantías por eficiencia como pasó hace varios años con los que encabezaban la número uno del Bloomberg que eran de mayor volumen en el mercado en aquella época las garantías muchas veces se tenían que gestionar directamente con los fabricantes y los fabricantes ya no estaban en el mercado entonces esto es un tema que se habla con hechos con documentos legales y pues es una de las razones por las cuales Hersey decidió en su momento hacer esta fuerte alianza que tenemos con ZN Shine voy a hablar un poco de los módulos obviamente todos conocemos cómo se compone un módulo solar pero conozco de primera mano que los componentes cada uno de los componentes con los que se fabrican los módulos ZN Shine son componentes de la más alta calidad adicional a que varios de los módulos dentro del portafolio ZN Shine viene en 12 buzz bars que son las barras que nos llevan la corriente a las cajas de empalme con la que ya empezamos a trabajar series y scripts porque quiero traer estos temas tan básicos a la charla porque también tiene que ver algo con lo que nos hablaba Rosendo que todo nos apunta a la credibilidad a la eficiencia de las plantas solarias y cuando vemos estos fingers que son los que empiezan a transmitirnos esos electrones por las barras por las barras de soldadura los buzzwords esto cuando tenemos muchos buzzwords comparado con módulos solares que no tienen esta cantidad de buzzwords cuando se presentan micro fisuras que muchas veces como nos lo mencionó también el ingeniero Jaime hace algún momento en el transporte en la logística que no estas micro fisuras muchas veces se presentan por el manejo logístico o algunas malas prácticas llamémoslo así de algunos instaladores que hacen separan encima de los módulos solares en la instalación y bueno todo esto crean estas micro fisuras que vuelvo insisto no es no es por mala calidad del módulo sino por manejo de los instaladores o las empresas transportadoras cuando tenemos este tipo de módulos con más vamos a mitigar esos efectos de las micro fisuras ejemplo si vemos en este caso una micro fisura aquí solo vamos a perder la generación o la producción de esta zona mientras que si tenemos barbas más separadas vamos a ir perdiendo mayor área de la celda eso en streams en plantas a gran escala va a generando un efecto bastante significativo bueno eso en cuanto a los módulos solares no me quiero extender mucho en los módulos solares porque ya hemos venido en todas las charlas con nuestros colegas presentadores el día de hoy hemos ya profundizado bastante cuando hablo de un portafolio integral es porque como les mencioné en un inicio tenemos inversores on grid esta es una foto del último inversor de cadena que lanzamos al mercado este inversor de cadena discúlpenme por favor que acá también tengo una mezcla de algunos textos en inglés estos estos módulos estos estos inversores de cadena perdón vienen desde 2 kilovatios hasta 6 kilovatios cuando hablamos en tensiones de 2 20 monofásicos en latinoamérica hay algunos mercados donde tenemos 2 20 tipo con 50 hertz también están disponibles en estos batiajes tenemos las vistas de este inversor en lo que queremos resaltar también es la estética de estos equipos van más orientados hacia un mercado por el nivel de potencia a un mercado residencial en un momento vamos a hablar de los de string para aplicaciones industriales y aplicaciones comercial vemos la vista frontal vemos que es un equipo muy muy ligero con disipación por convección obviamente esto nos reduce los riesgos mecánicos por fallas mecánicas de tener un ventilador o un nivel de un sistema de ventilación forzada esta es la vista por debajo de los dos tipos en los batiajes más pequeños de 2 kilovatios 3 kilovatios tenemos una entrada en MFP y a partir de 5 kilovatios tenemos doble entrada MFP que lo podemos ver todos vienen con un switch en DC cosas que no se observan en todas las gamas que hay hoy por hoy en energía solar o digamos fabricantes de inversores que vengan todos con el switch en DC incorporado obviamente sus módulos de comunicación también si bien tenemos nuestro portafolio nuestro portal de monitoreo propio de ejercicio tenemos obviamente el mapeo modbus para entregarle a nuestros clientes porque muchas empresas muchos de sus clientes manejan plataformas escala donde ya tienen un tema IOT montado en sus empresas midiendo muchas otras variables y lo que hacen es solamente integrar la información que dan estos equipos a integrarlo con sus plataformas de IOT existentes vemos que tiene una es en aluminio una envoltura en aluminio es anti óxido es un IP65 lo que asegura o nos permite la instalación en la intemperie es un muy liviano lo que facilita muchísimo la instalación y es con componentes de grado industrial lo que nos asegura obtener una vida de 25 años una vida útil de 25 años hace algunos años ni siquiera nosotros podíamos ofrecer una vida útil no estoy hablando de garantía aunque existe la posibilidad de extender la garantía hasta 25 años pero los componentes electrónicos y cuando se hacían las proyecciones financieras de este tipo de plantas solares siempre manejábamos o en la industria como tal estándar un costo de recambio de inversores a los 10 años porque esa era la vida esperada hace algunos años ya la tecnología ha venido evolucionando y los componentes internos los manejamos ya para que nos asegure una vida útil de 25 años voy a ir pasando porque no quiero extenderme mucho y respetar el tiempo de 20 minutos estas son las medidas estos son los inversores de menor potencia estos son los de 5 kilovatios en adelante este es una estudio o una imagen de la disipación térmica vemos que disipa térmicamente muy uniforme y permite obviamente también la vida vemos que la eficiencia de la serie de ejercicio es de 97.8 cuando nuestra previa generación era de 97.5 y vemos que el estándar por lo general en la industria de la mayoría de los inversores está en 97.8 vemos que es adaptable a ambientes extremos porque previamente tienen unos test de choque térmico de aire de baja presión el hall test que es muy famoso en equipos electrónicos spray de sal que le rocían sal y bueno todo esto lo que nos concluye es que son equipos diseñados para durar tiene su plataforma de monitoreo como lo mencioné en un inicio donde nos cuenta toda la parte de la energía nos hace también los cálculos ambientales cuántos árboles plantados cuántos galones de gasolina equivalen o barriles de petróleo el portal el nuevo portal de monitoreo que nos mide el consumo el consumo del sitio donde está instalado nos nos mide ese consumo en el mes en el año el total de ese consumo y un flujo de la gráfica ¿por qué? porque hay veces que la energía que se está generando se exporta a la red otras veces se está autoconsumiendo o hay algunas ocasiones en que se está autoconsumiendo y a la misma vez el consumo no es tanto entonces se está exportando y eso en la gráfica o en el aplicativo o en el celular nos lo muestra en tiempo real también tenemos adicional a estos equipos de inversores de conexión a red el export manager que va integrado dentro del sistema de monitoreo que nos permite desde el aplicativo configurar cuánta energía queremos exportar a la red porque por reglamentación por ejemplo aquí en Colombia hay un límite de potencia y se tiene que limitar la potencia exportada en muchos otros países hay normas como esta donde si bien los consumos internos del cliente son bastante grandes son bastante grandes el consumo la generación no puede ser mayor a cierta capacidad que nos permita el circuito entonces para esto aplica aquí el export manager esta gráfica en el portal de monitoreo nos muestra la gráfica de producción y también la de autocontumo en este caso el pantallazo que puse no había un consumo en el momento solo exportación las protecciones con las que vienen los equipos polaridad invertida aislamiento de tierra protección de fugas de corriente protección contra sobre corriente de salida sobre tensión de salida obviamente la anti isla protección contra sobre corrientes en DC y sobre tensiones en AC sobre tensiones en DC y sobre tensiones en AC esto es una foto del equipo interno donde vemos los DPS tipo 3 de los inversores de mayor potencia los tripásicos de 17 kilovatios y de 30 36 y 50 kilovatios una foto de este equipo grande que acabamos de ver en una instalación real estos son los equipos más pequeños instalados también en aplicaciones aquí en Colombia también manejamos un portafolio de estructuras para todo tipo de proyectos como vemos en esta foto tipo piso para todo tipo de cubiertas tejas de barro tejas metálicas losas de concreto todos los accesorios para fijación de paneles y puesta a tierra estos son los accesorios para puesta a tierra equipos potencializar desde los minkla hasta los enclam de strings por enclam las matrices de los paneles solares en las uniones entre rieles acá nos ilustra un poco mejor estructuras para carports por medio de estos paneles translúcidos que se ven muy estéticos que también sirven para integrarse en edificación de este tipo de paneles solares que manejamos con Z-Tine también esto es un ejemplo de cómo nosotros le damos a nuestros clientes el soporte cuando nos solicitan apoyo de cómo va la modulación o el encaje de los módulos solares en alguna cubierta o incluso en suelo les pasamos los planos las imágenes ilustrativas con las debidas medidas para que sepan dónde deben de perforar o dónde deben de hincar los postes cuando se trata de suelo con las respectivas medidas con todos los ángulos de inclinación esto se lo damos a este nivel de detalle por proyecto a todos nuestros clientes si así lo desean a través de nuestros distribuidores o a través si nosotros abordamos algún proyecto dependiendo de la escala cuando lo abordan esto es otro ejemplo de las estructuras de piso sobre suelo estos son los para ceja metálica esto es una foto real de uno de nuestros distribuidores en la ciudad de Cali usando este tipo de soporte donde se puede ver incluso el nivel de detalle donde vienen los cauchos para evitar la el se me escapa el término la corrosión el par galvánico el par galvánico esto es el mismo proyecto esta es una de las estructuras donde tenemos el sin perforar las cubiertas este es otro de los accesorios de anclaje para no perforar las cubiertas este otro el de standing sim igualmente para todo tipo sea en sobrepiso o sobrecubierta le damos a nuestros clientes la facilidad de indicarles exactamente dónde deben de ubicar cada uno de los accesorios muchísimas gracias por el tiempo por la por el espacio y bueno quedo atento si hay alguna pregunta muchas gracias señor yo muy especial profesor profesional muchas gracias muy bonitas sus proyectos muchas gracias y aquí no hay especial preguntas pero gracias a todos por hacer preguntas y pueden seguir realizando sus preguntas por escrito y les daremos respuesta más tarde gracias y ahora al final me alegro de presentarles mi amigo ingeniero Santiago Sierra de Altamira es un ingeniero mecánico con experiencia en el área investigativa y comercial trabajando en proyectos de eficiencia energética con la universidad de norte en palanquilla y con la universidad de california en beckley lleva los últimos dos años trabajando para la empresa Altamira Water como ingeniero comercial brindando asesoría técnica a sus clientes en temas como bombeo solar fotovoltaico tratamiento de aguas y otros gracias Santiago hola eva muchas gracias por la presentación saludos a todos los asistentes bueno en este momento voy a compartir la pantalla por favor me informan si están viendo están viendo la presentación disculpen si podemos verlo ok bueno para mi es un honor nuevamente estar aquí compartiendo con tan excelentes personas tan respetados señores bueno yo lo que voy a hacer en la presentación voy a tratar de ser lo más breve que pueda a veces es difícil recortar tiempo para mi eso es algo muy complicado pero bueno voy a hacer todo lo posible voy a hablarles un poco sobre lo que estamos haciendo desde Altamira Water en asociación con ZN Shine para brindar agua utilizando energías renovables aquí en Colombia en todo el territorio colombiano voy a hablar sobre un poco sobre la selección y dimensionamiento de los equipos y también un poco en casos reales que hemos hecho en Altamira como los paneles solares que tienen estas nuevas tecnologías tan interesantes de las que ya he venido hablando un poco han contribuido en mejorar el rendimiento de los bombeos de los bombeos solares bueno un poco primero hablando sobre nuestra empresa sobre Altamira Water Altamira es la filial colombiana de una empresa mexicana llamada Villarreal División Equipos muy conocida lleva más de 25 años en el mercado Altamira ya lleva 10 años nos representan los valores de la honestidad del respeto el afán de servicio la lealtad y el compromiso nosotros trabajamos vendiendo única y exclusivamente a distribuidores a empresas vendemos al por mayor equipos de bombeo equipos de tratamiento de aguas aquí podemos ver algunos de los equipos que manejamos bombas sumergibles motores sumergibles bombas de superficie equipos hidroneumáticos y también para piscinas para tratamiento de aguas y por supuesto equipos para energía renovable que es lo que el tema en estos momentos tenemos presencia en todo Colombia aquí haría falta en cada uno de los lugares que ven hay un miembro especial encargado de toda esa zona que está presto para ayudarles en todo lo que tiene que ver con equipos capacitaciones de personal con ayudas que nos tienen los equipos con asistencia técnica en campo que pena creo que alguien tiene el micrófono activado creo que Eva ok bueno toda nuestra operación se maneja desde Botalli tenemos una bodega grandísima llena de equipos listos para ser entregados a todo el territorio nacional y como les comento con ingenieros que brindan asesoría personalizada a cada uno de nuestros clientes bueno primero voy a hablar un poco y voy a a ser muy breve en esto porque ya antes se ha hablado en mucha más profundidad sobre estos temas sobre las nuevas tecnologías que hay en paneles solares fotovoltaicos bueno primero lo más básico pues los paneles policristalinos y monocristalinos en que se diferencian básicamente en la forma o el proceso de manufactura la forma en la que se fabrican los policristalinos se caracterizan porque al secarse el silicio se generan varios granos múltiples granos o cristales en cada celda solar lo cual genera unos límites de grano que no permite que la energía se mueva tan libremente como en los paneles monocristalinos los cuales por su forma de fabricación generan un solo grano por cada uno de las celdas solares teniendo así una eficiencia de alrededor de un 18% mientras que los policristalinos tienen una eficiencia de alrededor del 16% todo esto pues no quiere decir que los policristalinos sean malos todo tiene que ver con un análisis costo-beneficio que se debe realizar nosotros en Altamira estamos manejando paneles con distintas de las nuevas tecnologías de las que voy a hablar en este momento por ejemplo el doble vidrio el doble vidrio básicamente lo que hace es que en la parte de abajo del panel por debajo de la celda solar ahí normalmente los paneles convencionales tienen una placa de aluminio ¿qué pasa? cuando se aplica una carga que en nuestro país lo más común es que sea una carga por el viento en países donde neva pues ahí también tenemos cargas por nieve ¿no? ¿esto qué sucede? que genera una serie de esfuerzos dentro del panel en el vidrio que llegan hasta la celda solar hasta las celdas que tenemos ¿por qué las celdas quedan en la parte de abajo del panel? por lo que sienten un esfuerzo de tensión que tienden a fracturarlo eso debido a que el eje neutro del panel queda por encima de la celda solar para evitar eso se coloca como pueden ver en la imagen de la derecha se colocan dos en lugar de tener una placa de aluminio en la parte de abajo se tiene otra placa de vidrio del mismo grosor que la placa de vidrio de arriba de esta manera las celdas solares quedan justo en el eje neutro del panel solar por lo cual no sienten ningún tipo de esfuerzo de tensión y por ende tienden a fracturarse prácticamente nada cero ¿sí? eso obviamente aumenta mucho la eficiencia de los paneles elimina los llamados puntos de calor elimina todo lo que tiene que ver con los PID entonces pues es una tecnología muy reciente que manejamos en conjunto con ZN también estamos manejando la tecnología PERC fácil emiter rear cell esta tecnología pues básicamente se trata de colocar una lámina dieléctrica reflectiva en la parte de abajo del panel de esta manera cuando la luz entra en el panel y choca en un panel convencional la luz toda la energía es absorbida por el aluminio de la parte de abajo del panel con esta capa dieléctrica entonces lo que tenemos es algo así lo podemos ver como algo similar como un efecto de invernadero dentro del panel pero con los fotones de luz y así recuperamos algo de la energía que había alcanzado a atravesar las celdas solares sin poderse aprovechar para transformarse en energía eléctrica y pues ya como QQ habló mucho al principio de manera muy extensa los paneles con cobertura de grafeno que es una tecnología que personalmente me parece maravillosa porque no aumenta demasiado el costo del panel solar el aumento es básicamente nada unos centavos de dólar por watt y nos da esa capacidad de aumentar mucho la eficiencia de los paneles por las características autolimpiantes que bueno ya QQ explico con mayor detalle durante su presentación creando esta capa hidrofóbica que recolecta con la lluvia todas las partículas de polvo y van cayendo del panel bueno en alta mira los modelos que tenemos disponibles de paneles solares son los siguientes tenemos un panel solar de 375 watts en ese momento tenemos un gran inventario de estos paneles son de 72 celdas tienen una eficiencia una eficiencia en STC de 19,11 son de doble vidrio tienen cobertura de grafeno bueno aquí aquí quiero detenerme un momento para mostrarles algo si ven en la parte de abajo ahí podemos ver lo que es la la garantía que se que se da en el panel del lado derecho podemos ver una garantía del mismo panel de 375 watts mono cristalino pero sin las características del doble vidrio y sin la cobertura de grafeno como pueden ver aquí tenemos una garantía de 25 años el fabricante en este caso ZN nos garantiza que a los 25 años nosotros vamos a tener todavía en el panel un 80,68% de la eficiencia del panel cuando recién se instaló debido a las características que les acabo de mencionar y es muy importante recalcar que gracias al doble vidrio y a la cobertura de grafeno tenemos aumentamos mucho la eficiencia del panel y por lo tanto podemos producir más energía con menos irradiación solar el fabricante ZN nos está dando una garantía de 30 años la cual pues está se viene está respaldada por esta capacidad que tiene ZN de ser una empresa tier one ok bueno próximamente estaremos trayendo también paneles solares de 380 watts estos igual también monocristalinos de doble vidrio con cobertura de grafeno pero además con la tecnología PERC que les había mencionado anteriormente y estaremos también trabajando con paneles solares de 280 watts policristalinos estos son de 60 celdas ahí hay un pequeño error me disculpo no es de 72 celdas también doble vidrio tecnología PERC y cobertura de grafeno vamos a hablar un poco sobre el bombeo solar en Colombia en nuestro país en el país donde estoy actualmente aquí podemos ver un mapa de la irradiación solar en kilowatts hora por metro cuadrado como pueden ver aquí en Colombia tenemos una alta irradiación solar altísima altísima cualquier país europeo nos tendría envidia cualquier país de latitudes muy al norte o muy al sur estaría encantado de tener la cantidad de irradiación solar que tenemos en nuestro país en Colombia aquí podemos ver un poco este concepto de horas solares pico este concepto es fundamental para todas las instalaciones solares que nosotros vayamos a hacer las horas solares pico corresponden a las horas del día en las cuales vamos a tener una irradiación de mil watts por metro cuadrado aquí podemos ver en distintas ciudades del país cuáles son esas horas solares la que tiene la menor cantidad de horas solares al día como pueden ver aquí es en Cumbal Nariño son 4,09 horas solares pico esto a pesar de que parece poco si lo comparamos con las horas solares de Barranquilla por ejemplo que son 6,41 en realidad es mucho en realidad es muchísimo 4 horas solares pico eso lo quisiera tener cualquier ciudad alemana y lo tenemos aquí en Colombia incluso en el peor de los casos en Nariño este concepto de horas solares pico es muy importante que lo tengan claro es muy importante que lo conozcan después de estar explicando un poco más cómo se usa en el dimensionamiento del bombeo solar este dato lo pueden buscar en páginas de la NASA o en páginas de Franklin como pueden ver aquí yo coloqué un link de Franklin donde uno ingresa la posición donde uno se encuentra donde va a ser el proyecto solar y ahí le arroja cuáles son las horas solares pico mes a mes bueno qué aplicaciones podemos tener para el bombeo solar pues principalmente y creo que es en lo que más hemos trabajado nosotros en Altamira aquí en Colombia es en zonas sin acceso a la red zonas que no tienen ningún tipo de energía eléctrica muchas veces tampoco tienen agua entonces ahí también entra el proceso de construcción de los pozos subterráneos donde se ingresan las bombas sumergibles tipo lapicero pero también se puede sacar de muchos sitios se puede sacar de cisternas de ríos de norias etcétera las aplicaciones para comunidades alejadas aisladas rurales para las escuelas para las casas se puede usar para darle agua al ganado para darle agua a los cultivos para todo esto se puede usar qué pena pero también se puede usar para las piscinas se ha visto que uno puede utilizar los paneles solares para darle energía a las bombas de las piscinas lo cual reduce en gran medida el consumo eléctrico de estas mismas esto en gran parte y de eso hablaré con más profundidad después debido a que esas bombas vienen también con un dispositivo que se llama variador de velocidad es muy importante que todos los equipos de bombeo solar tengan ese equipo con variador de velocidad bueno también se puede usar para como mencioné antes para sistemas de riego para darle agua al ganado para darle agua a los cerdos para hacer un trasvase de tanque a tanque etcétera bueno vamos a hablar un poco sobre los equipos que nosotros manejamos para el bombeo solar empecemos con el F-Drive solar el F-Drive solar es un inversor variador y aquí es donde entra la parte importante el variador de velocidad no es suficiente con que sea un inversor como por ejemplo para los casos en los que uno va a darle electricidad a una casa o a un negocio o a uno de esos sistemas ¿no? aquí es importante que exista un variador de velocidad porque la irradiación solar varía a lo largo del día entonces al inicio del día la irradiación no va a ser tan alta igual al final del día va a ser una irradiación baja es decir que nuestros paneles no van a poder sacar la energía suficiente para que las bombas que normalmente deben operar a 60 Hz arranquen es decir si nosotros colocáramos el sistema de bombeo solar sin el variador de velocidad quiere decir que estamos estamos limitando la capacidad de bombeo a simplemente las horas en las cuales vamos a tener la energía suficiente para que la bomba trabaje a 60 Hz que en teoría esas horas corresponden con las horas solares pico en teoría obviamente entonces este equipo fundamental para que pueda operar digamos entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde nosotros lo manejamos con nuestra marca Conera nuestra marca Conera y la serie F-Drive Solar ¿sí? eso aplica para cualquier tipo de bomba que trabaje con corriente alterna cualquiera puede ser una bomba de piscina puede ser una bomba de superficie multietapas puede ser una bomba de superficie de tamaño industrial multietapas vertical de alta presión pueden ser bombas para aplicaciones de aguas residuales para chiques bombas trituradoras para lodos o pueden ser bombas que es la especialidad de nosotros en Altamira bombas sumergibles para pozo profundo aquí quiero hacer un paréntesis para mostrarles un poco los productos que nosotros trabajamos en Altamira nuestro equipo estrella es la bomba marca Altamira serie Cor construida por completo en acero inoxidable estos dos tipos de bomba la Cor y la Max están pensadas para trabajar dentro de pozos profundos también tenemos los motores para acoplar con dichas bombas los manejamos en nuestra marca Aquapack desde medio hasta 10 caballos y en nuestra marca Altamira desde 7.5 hasta 175 hasta 175 caballos como les digo nosotros somos especialistas en este tipo de bombas así que tenemos una disponibilidad muy grande normalmente incluso de bombas muy grandes y también somos distribuidores autorizados en Colombia de Franklin Electric así que también manejamos los motores que ellos venden también manejamos bombas de tamaño industrial tenemos la serie Flux una bomba centrífuga en acero inoxidable la serie TX una bomba centrífuga también multietapas vertical de alta presión que manejamos en modelos hasta de 50 caballos y bombas más pequeñas más más digamos para trabajos más domésticos en las cuales tenemos unas tipo jet como la fix otras para piscina para hidromasajes como la Venus tenemos otras que son muy conocidas las periféricas como la AP tenemos otras multietapas pequeñas como la Step y otras como ya más grandes como la Lotus y la YOP una cosa muy importante que quiero recargar aquí no todas estas bombas las podemos operar con nuestro variador inversor EFEDRAI solar ¿por qué? porque el variador inversor que nosotros manejamos solamente nos genera tres fases es decir solamente podemos trabajar con bombas trifásicas entonces todas las bombas que sean monofásicas ya sean a 115 o a 20 voltios no las podríamos trabajar con el variador inversor ¿ok? bueno aquí hay un pequeño esquema de cómo es la conexión pues se tiene que calcular de manera adecuada la cantidad de paneles solares que va a necesitar nuestro equipo o nuestra bomba para operar esto está un poco fuera del enfoque de lo que quiero hacer con esta charla porque ya nos iríamos demasiado lejos pero tienen que hacerlo de acuerdo al voltaje que resiste el variador inversor y a la potencia que requiere la bomba para operar ¿ok? y también a la cantidad de horas al día que quieren que la bomba esté operando entonces aquí podemos ver un poco muy conceptualmente los paneles generan un voltaje una corriente y una potencia que recibe nuestro variador inversor el F-Drive solar este variador inversor para arrancar a operar él tiene un voltaje de entrada mínimo que por eso es muy importante poder hacer bien el cálculo del arreglo fotovoltaico que vamos a tener de entrada al F-Drive solar y también tiene un rango de voltaje máximo entonces tenemos que fijarnos mucho en los voltajes que nos entregan los paneles solares tanto a condiciones estándar como a condiciones normales de operación para poder escoger bien el arreglo de paneles que va con nuestro F-Drive solar y finalmente este F-Drive solar nos va a sacar en corriente alterna un voltaje una corriente y las fases que en este caso pues sabemos que son tres fases como les había comentado que después se conecta a la bomba para que esta opere de manera eficiente durante todo el día aquí podemos ver pues bastantes los modelos que nosotros manejamos de F-Drive solar podemos ver que tienen unos rangos de voltaje de entrada hay que estar muy pendientes con eso también el rango de voltaje mínimo para que la bomba opere a 60 Hz es decir si nosotros ponemos menos de 322 voltios nuestro arreglo fotovoltaico a la entrada quiere decir que esa bomba nunca va a operar a 60 Hz puede que opere a menos Hz pero no a 60 Hz nunca va a trabajar al total de su capacidad tengan eso muy en cuenta también por favor aquí podemos ver un pequeño diagrama de cómo es una instalación podemos ver los paneles solares fotovoltaicos que entregan la que entregan la energía al F-Drive al bueno al equipo variador inversor de velocidad que en este caso es el F-Drive Solar se tiene tiene que tener un desconectador de corriente directa obviamente un equipo de transferencia si se necesita también tener un respaldo con corriente alterna también se puede colocar se le puede conectar a nuestro F-Drive Solar se le pueden conectar señales de tanque alto o de tanque bajo de acuerdo a las necesidades como flotadores y por último en la parte de abajo podemos ver la bomba pues instalada de nuestro poso profundo que como saben pues no necesariamente tiene que ser de poso profundo también puede ser una bomba de superficie quiero hablar un poco sobre las bombas en DC las bombas en DC son bombas cuyo motor no necesita de un inversor porque ya opera con la corriente directa que entregan los paneles solares esto es muy pero muy importante ¿por qué? porque los variadores inversores requieren como les mostré antes de un voltaje mínimo para operar eso muchas veces restringe en gran medida la capacidad mínima de paneles solares entonces por ejemplo podemos tener que para una bomba de un caballo en teoría necesitaríamos un número reducido de paneles pero para que nuestro variador inversor funcione entonces nos damos cuenta que estamos necesitando más paneles solares de lo que en realidad esa bomba de un caballo necesitaría por eso están estas bombas que requieren de pocos paneles solares vienen con un equipo que es el controlador el controlador trae por dentro un variador de velocidad que es lo que permite que la bomba pueda operar en grandes rangos de horarios estamos hablando de que la bomba más pequeña que vendemos de este tipo que es la colosal de 300 watts requiere solamente de dos paneles o bueno nosotros recomendamos que trabaje mínimo con dos paneles solares de 375 watts pero ya hemos hecho pruebas de la bomba operando incluso con un solo panel solar de 340 watts policristalino aquí podemos ver uno de los equipos con su panel atrás con uno de nuestros aliados comerciales Equipress aquí en Medellín bueno aquí un poco sobre las curvas toda esta información nosotros la tenemos disponible para los clientes para que la revisen a más detalle como pueden ver tenemos bombas que entregan hasta 240 libras de presión son bombas para alta presión para un caudal moderado esa es como la limitante que tienen esas bombas en DC pero incluso tenemos una que es de muy alto caudal que puede llegar a entregar 200 litros por minuto es decir que estamos hablando de unos 20 metros cúbicos al día de agua aquí pueden ver un poco sobre cómo viene el controlador qué características tiene todo eso como repito todo eso lo tenemos disponible para quien quiera esté interesado ven en más profundidad esta información no me voy a detener mucho aquí porque se nos alarga demasiado aquí podemos ver un esquema de la conexión para la bomba colosal tenemos las entradas de los paneles tenemos las salidas para la bomba y tenemos también unas entradas para señales de flotadores y también una señal para el nivel de la cisterna o el pozo esta bomba puede operar en cualquier posición menos por debajo del eje horizontal mucho cuidado con eso y además hay que garantizar siempre el enfriamiento siempre siempre las bombas lapicero si no están dentro de un pozo profundo tienen que encamizarlas que se hace con un tubo en PVC bueno voy a hablar un poco sobre el dimensionamiento del sistema cómo se dimensiona un sistema de bombeo solar primero hay que saber dónde lo vamos a hacer esto básicamente en Colombia y en los países que estamos cerca del ecuador no es tan importante porque a ver de acuerdo a la latitud en la que nos encontremos es el grado de inclinación que deben tener los paneles solares pero como estamos tan cerca del ecuador aquí la máxima eficiencia del panel se alcanza cuando el panel está en horizontal no se coloca en posición horizontal porque es necesario que haya una cierta inclinación para que cuando llueva o para o cuando sí cuando llueva esta propiedad autolimpiante de los paneles en grafeno actúe y pueda retirar fácilmente la suciedad que tiene el panel y no se quede ahí digamos estamos haciendo haciendo un charco y evitando que obviamente se genere electricidad en esa zona luego lo que lo que hay que saber es la irradiación media diaria y aquí que es lo que vamos a sacar las horas solares lo que les había comentado antes para que las horas solares porque es un dato necesario para saber el caudal que vamos a requerir uno en bombeo solar jamás jamás promete al cliente que le va a dar un caudal instantáneo uno no le dice usted va a tener con esta bomba 60 litros por minuto no uno siempre habla de caudal total diario no le tiene que preguntar al cliente usted cuánta agua al día necesita con ese dato del agua diaria que necesita usted lo divide entre las horas solares pico así tiene un valor de caudal expresado en litros por hora o en metros cúbicos por hora o en galones por minuto perdón galones por hora que luego podemos transformar en galones por minuto para ahí sí ir a nuestras curvas de bombas y seleccionar la bomba adecuada pero nunca nunca le pueden prometer a un cliente caudales instantáneos ¿por qué? por lo que les estaba explicando al principio del día la bomba no va a operar a 60 hertz es decir no va a operar al 100% de su capacidad entonces si ustedes seleccionaron una bomba para que trabaje a 60 litros por minuto esa bomba puede que trabaje a 60 litros por minuto a mediodía o en momentos en los que la irradiación solar sea mayor a 1000 watts por metro cuadrado pero no va a operar a 60 litros por minuto a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana puede que empiece a operar la bomba si hicieron una correcta selección del arreglo de paneles solares pero ella va a operar a menos hertz pueden ser unos 30 35 hertz que es lo que nos ha mostrado la experiencia que es a la frecuencia a la que empiezan a operar las bombas y a este caudal él va a entregar perdón a esta frecuencia va a entregar un caudal mucho menor después de tener el dato del caudal hay que hacer el cálculo de la altura total que necesitamos para la bomba pues esto ya también está fuera del enfoque de esta charla que les estoy dando esto se basa en cálculos hidráulicos para saber la presión que necesitamos para operar y finalmente tenemos que calcular la potencia de la bomba para usar en el proyecto si nos dio que necesitamos una bomba de dos caballos pues entonces tenemos que calcular el arreglo solar para que no solamente nos cumpla con los voltajes que requiere ya sea la bomba en DC que necesitamos o ya sea el inversor variador sino también que tenemos que tener en cuenta la potencia de la bomba lo que necesita la bomba para operar entonces aquí tenemos una gráfica en la que podemos ver varias curvas ¿sí? esas son curvas de una bomba son curvas que se construyen de acuerdo a la variación de frecuencia ¿qué sucede? la curva azul que pueden ver en la parte de arriba es cuando la bomba está operando a 60 Hz es decir es la curva normal de la bomba ¿sí? cuando no tiene variación de velocidad el equipo el equipo siempre va a operar dentro de esta curva como nuestro equipo tiene un variador de velocidad eso quiere decir que él puede reducir la frecuencia de operación de la bomba y por ende reducir la velocidad de giro de la misma entonces como podemos ver en la curva roja de abajo esa curva representa la entrega de agua que tiene la bomba a una frecuencia de operación menor en este caso a una velocidad de giro de 3.110 RPM entonces ¿qué podemos ver aquí? la variación de velocidad también tiene la característica de que vamos a mantener una presión constante en este caso estamos estamos considerando una una cabeza dinámica total de 40 pies ¿sí? entonces a 40 pies la bomba a las 12 del día cuando está operando a 60 Hz y a 3.450 revoluciones por minuto podemos ver que nos está entregando aproximadamente unos 170 galones por minuto de agua pero más temprano digamos a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana los paneles no han podido captar la suficiente irradiación solar o la irradiación solar no es suficiente para poner a operar nuestra bomba a 60 Hz entonces la bomba va a operar a menos Hz a menos revoluciones por minuto y a esa hora nos va a estar entregando 135 galones por minuto de agua ¿sí? por eso es que uno nunca nunca promete valores instantáneos de caudal uno siempre habla de valores diarios de caudal ¿ok? ya en otro caso ya cuando ven esa curva verde puede ser esa es la frecuencia a la que la bomba va a empezar a operar ¿sí? aquí estamos hablando de unos 2350 RPM esta va a ser la entrega de agua que nos va a dar la bomba ya sea a las 7 8 de la mañana dependiendo de como hayan calculado el arreglo fotovoltaico aquí estamos hablando de que nos está entregando un chorrito de agua muy pequeño hablamos de unos 60 galones por minuto ¿qué pasa con estas velocidades que aparecen abajo? la de 1500 y de 750 revoluciones por minuto pues básicamente ahí la bomba no está no tiene cuando la bomba está operando a esa velocidad no tiene la presión suficiente para entregar agua es decir cuando la irradiación solar es tan baja que no nos está dando como mínimo los 2350 revoluciones por minuto la bomba no arranca por eso es que muchas veces recién sale el sol a las 6 y media de la mañana no vamos a ver la bomba operando simplemente porque la cantidad de irradiación solar que está recibiendo no es la suficiente para darle el torque de arranque a la bomba ok a la derecha podemos ver también como reduce el consumo de potencia al reducir la velocidad de giro de la bomba entonces con un 20% de velocidad de giro estamos reduciendo el consumo de potencia en un 50% eso también es importante cuando entendemos que como estamos recibiendo menos radiación solar entonces los paneles están produciendo menos energía y por ende necesitamos de que nuestra bomba también nos pida menos energía por eso es que también la bomba puede encender en horas muy tempranas de la mañana gracias a que con la reducción de la velocidad de giro también reduce la potencia que necesita la bomba para operar bueno aquí un pequeño ejemplo de selección lo voy a hacer muy breve porque ya me estoy extendiendo mucho imaginemos que tenemos una cabeza de 100 metros un caudal entonces queremos saber cuál es la bomba adecuada vemos que entonces la bomba que deberíamos estar escogiendo es esta de 3 caballos que nos entrega 73 litros por minuto y aquí podemos ver otro ejemplo en la que para el mismo caso bueno esperen un momento no me está pasando la diapositiva ustedes ven la diapositiva siguiente ok list para el mismo caso podríamos escoger otra bomba que es esta de 3 caballos que a 100 metros nos entrega 80 litros por minuto en teoría más agua que la anterior ¿qué pasa? siempre que sean siempre que sean en este caso pues para bombeo solar siempre vamos a elegir las bombas que tengan el punto de operación más a la derecha de la curva ¿por qué? es por la curva que les había mostrado anteriormente si se dan cuenta si nosotros hubiéramos escogido esta bomba para 90 pies por ejemplo para 90 pies ¿qué está pasando? a 3.110 revoluciones por minuto la bomba no encendería entonces en realidad en realidad esa bomba solamente estaría operando durante un tiempo muy corto del día que es cuando recibe los 1000 watts por metro cuadrado entonces por eso siempre recomendaría en este caso elegir esta bomba que aunque en teoría está dando menos caudal instantáneo en realidad esa bomba nos va a operar durante mucho más tiempo desde más temprano en la mañana hasta más tarde en la tarde valga la redundancia y eso ¿qué quiere decir? que en un caudal diario nos va a entregar más caudal al día que esa otra bomba que la bomba de 3 caballos que entrega 80 litros por minuto que bueno no me estaba mostrando la diapositiva bueno aquí está bueno ya para concluir voy a hablarles un poco de algunos casos de éxito ¿cómo es que esas nuevas tecnologías en paneles solares han incidido positivamente en 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 el bombeo? ¿cómo es que esas tecnologías nos están entregando más agua con la misma cantidad de paneles y con las mismas potencias que con las tecnologías convencionales? entonces como pueden ver eso se basa mucho y según lo que les estaba comentando a la hora que pueda encender la bomba si la bomba puede encender desde las 7 de la mañana nos va a entregar mayor cantidad de agua porque de 7 a 8 de la mañana va a estar trabajando con un con un caudal más pequeño que el que entrega mediodía obviamente pero va a estar entregando agua y en la tarde digamos entre digamos que la bomba en este caso que fue un caso en Sucre la bomba se apagó a las 5 y 50 de la tarde a las 17 y 50 horas entonces podemos ver que prácticamente casi hasta que desaparece el sol esta bomba estaba trabajando esta es una colosal trabajando con 6 paneles solares de 375 watts si este mismo proyecto lo hubiéramos hecho con paneles de menor o bueno no de menor de la misma potencia pero sin la característica de doble vidrio y sin la cobertura en grafeno muy probablemente esa bomba no nos hubiera trabajado sino hasta las 5 de la tarde o 4 y 50 de la tarde es decir nos perdemos de una hora más que la bomba puede estar entregando agua ¿sí? ahora este modelo de colosal es la de 1300 watts estaba entregando estaba llenando un tanque de 25 mil litros a 20 metros de altura lo llenó en 2 horas y media y en un pozo de 25 metros de profundidad este proyecto lo hizo el ingeniero Wilmer Hernández en Sucre y me lo compartió para poder se los mostrar a ustedes aquí y podemos ver también el chorro de agua que está botando este otro caso de éxito en Santander se usaron paneles de 375 watts monocristalinos de doble vidrio con cobertura de grafeno 8 paneles para una bomba esta bomba no es en DC es una bomba en AC una core de 2 HP la operación de este de este de este proyecto que era para un sistema de riego fue entre 7 y media de la mañana a esa hora encendía la bomba hasta las 4 y 45 de la tarde algo adicional que tiene en específico los paneles de doble vidrio que mejoran mucho esa cantidad de horas diarias que pueden operar las bombas es que en la parte de abajo de los paneles los que trabajan con esto obviamente pues saben que eso es así hay un calentamiento cuando los paneles no tienen doble vidrio sino que solamente la lámina de aluminio ese calentamiento es menor debido a la capacidad calorífica más alta del aluminio con respecto al vidrio entonces esto genera ineficiencias en el panel en este caso cuando uno se acerca a sus paneles de doble vidrio ellos están mucho más mucho más no están no están tan calientes como los paneles convencionales lo cual contribuye también a aumentar esa eficiencia del bombeo si se hubieran colocado paneles sin estas características en este mismo con este mismo arreglo solar y la misma bomba pues muy seguramente no hubiera operado en estos en estos rangos de horario que les estoy mostrando acá finalmente un caso de éxito en Medellín estos dos últimos casos fueron del ingeniero en Santander el ingeniero Jairo Montes en el cual se usó también un variador inversor para mover una bomba de tres caballos con 12 paneles solares de 375 watts esto se lo que se estaba haciendo aquí era llenando un tanque elevado para suministrar para suministrar agua a una comunidad que no tiene ni luz ni energía eléctrica entonces eso fue todo espero no haberme extendido demasiado creo que me pasaron unos 10 minutos aquí está toda la información de contacto ustedes pueden con mucho gusto escribirme un correo llamarme y yo con mucho gusto si yo personalmente atiendo la zona de Medellín pero como les dije en todo el país hay ingenieros encargados yo con mucho gusto los direcciono al ingeniero encargado de su zona bueno muchas gracias gracias amigo muchas gracias tenemos una pregunta para usted desde Junia Lleves nuestro cliente aquí en Colombia los paneles doble vidrio se aplican para carga con viento y también con llave o solo con un de dos los dos los paneles con grafeno como se trabaja en ciudades donde hay poca lluvia acaso palanquilla ok bueno primero que todo quiero saludar al ingeniero Julián Yepes de hecho pues él fue profesor mío de la universidad con él trabajé en algunos proyectos bueno Inge le cuento si del doble vidrio aplican para carga tanto con viento como con nieve pues aquí obviamente no tenemos nieve entonces solamente se ve la incidencia con el viento pero como decía anteriormente no solamente por eso es que el doble vidrio es es excepcional sino también por esta esto que les estaba contando de que en la parte de abajo se calienta menos el panel en ciudades con poca lluvia como en Barranquilla pues obviamente la tasa en la que se va a autolimpiar el panel no va a ser tan alta como en ciudades más lluviosas pero bueno esto también se ve recompensado unas cosas por otras Barranquilla tiene una irradiación solar mucho más alta entonces en lugares donde llueve más normalmente la irradiación solar es más baja entonces se compensan unas cosas con otras gracias amigo gracias gracias a todos hoy tratamos mucho tiempo ya más de dos horas muchísimas gracias gracias y esperamos nuestro otro webinar próximo mes en en el junio voy a avisarles cuando confirmarlo gracias y si alguien necesita capacitación capacitación en el futuro comuníquese conmigo en cualquier momento y voy a proclamarlo apreciamos tu apoyo por favor háganos saber si usted tiene alguna pregunta y ahora saludas todos a nuestro participante participantes gracias 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 en el chón gracias santiago gracias lo siento muchas gracias 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 a todos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por la atención muchas gracias amiga gracias 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 a todos y tenemos algunos proyectos no 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 Gracias. 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 Gracias.